En la calle 37A, kilómetro 3, sitio conocido como Bonanza, entre Bonanza y el Retén, donde el conductor de un camión de placas THV359, de nombre Alonso Santa María Guarín, y el conductor de una motocicleta de placas NHZ31E, de nombre Jason Steven Bautista, se produce el accidente en este sitio. El joven Jason Steven Bautista sufre unas lesiones bastante serias, donde horas más tarde fallece en el centro asistencial. La hipótesis que se maneja, al parecer, es imprudencia de uno de los conductores. Eso es materia de investigación. Los vehículos, las unidades de tránsito llegaron al lugar, procedieron a hacer el levantamiento del accidente, a dejar a disposición estos vehículos a la Fiscalía General de la Nación, y ya será la autoridad competente quien determine, dentro de las hipótesis, la culpabilidad de los conductores.